Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver otra forma de comprobar el estado de un diodo LED, indiferentemente de la tensión eléctrica que tenga. En un vídeo pasado realizamos esta misma comprobación con el analizador 150. Comprobamos varios LED, así como una tira de LED. En esta ocasión vamos a comprobarlo con un medidor de aislamiento, que nos va a permitir comprobar cualquier LED de una forma confiable. Recuerden que el analizador de diodos 150 por su diseño solo puede comprobar lámparas LED de hasta 50 voltios. Utilizando un medidor de aislamiento puedes comprobar lámparas LED de hasta 1000 voltios. Obviamente no existe LED de 1000 voltios, ya que trabajan de entre 1,5 voltios y 3 voltios. Pero para conectarle a tensiones eléctricas superiores le conectan una resistencia en serie o un integrado limitador de corriente. Utilizando este medidor de aislamiento vas a poder comprobar lámparas LED a su tensión para la cual ha sido diseñado. Veremos qué pasa si polarizo en inverso el LED. ¿Lo romperemos? También probaremos lámparas de neón de diferentes tensiones eléctricas. Quédate, empezamos. Lo correcto es ir a la hoja de datos de cada LED, pero no lo tengo. Y es la situación que se van a encontrar a menudo. Normalmente la intensidad de corriente que necesita el LED para su funcionamiento es de entre 10 miliamperios a 50 miliamperios. Pero lo más común es de 20 miliamperios. Esta intensidad de corriente está muy por encima de lo que podemos suministrar con estos medidores. Una intensidad constante y mínima vale para probar el LED. No quiero que funcione perennemente. Como parte positiva, el medidor de aislamiento realiza su prueba con una intensidad de corriente de 1 miliamperio. Según su manual de funcionamiento. Y el 150 podemos seleccionar su intensidad de corriente mínima a 2 miliamperios. Estas intensidades de corriente de los dos medidores son muy parecidos. Esto es excelente. Y para saber el estado o la comprobación de cualquier tipo de LED, nos es más que suficiente. Quiero que veas que el valor que nos da el medidor de aislamiento es muy cercano al que nos da el analizador de diodos 150. Solo diferenciándose en décimas. Para esto, voy a realizar tres ejemplos. Empezamos con el 150. Vamos a comprobar esta tira de LED. Son seis LED conectados en serie. Conectamos el cocodrilo negro en el cátodo. Y vemos que la tensión que necesitamos para que LED empiece a lucir es de 15,4 voltios. Vemos que las centésimas van variando. O se van estabilizando. Dividiendo este valor entre seis. Vemos que cada LED funciona con aproximadamente 2,7 voltios. Recuerden que esta prueba lo realiza el 150 a 2 miliamperios. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto, movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo. En este caso de 50 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro igual, en el cátodo. Y vemos 16 voltios. Esto porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales, solo enteros. Y el valor lo redondea al valor superior más próximo. En este caso de 16 voltios. Estos redondeos siempre es así. Por ende, no volveré a repetirlo en las siguientes comprobaciones. Recuerda que todas las medidas lo realiza el medidor de aislamiento a una intensidad de corriente de 1 miliamperio. Con estas dos comprobaciones, sabemos que el diodo LED está en buen estado. Volvemos con el 150. Y vamos a probar este LED. Conectamos el cocodrilo negro en el cátodo, que es la pata corta. Y el cocodrilo rojo en el ánodo, que es la pata larga. Y vemos que la tensión que necesitamos para que el LED empiece a lucir es de 2,59 voltios. Vamos a cambiar la intensidad de corriente a 5 miliamperios. Ahora a 10 miliamperios. Ahora a 15 miliamperios. Como pueden haber visto, la variación es ínfima. La variación total es sobre las 30 centésimas. Y para la comprobación que queremos realizar, nos es más que suficiente. Recuerden que esta variación puede ser más o menos, y depende del color y tipo del LED. Esta última prueba de miliamperios es solo un ejemplo. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto, movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo. En este caso de 50 voltios. El cocodrilo negro en el cátodo, que es la pata corta. Y el cocodrilo rojo en el ánodo. Estas conexiones siempre son así. Por ende, no voy a repetirlo en las siguientes conexiones. Pulsamos el botón de prueba. Y vemos 3 voltios. Cerca del valor que nos daba el CEN50. En el rango de 2 miliamperios a 15 miliamperios. Con estas dos comprobaciones, sé que el diodo LED está en buen estado. Volvemos con el CEN50. Y vamos a comprobar otro LED. Realizamos las conexiones. Y vemos que la tensión que necesitamos para que el LED empiece a lucir es de 1,80 voltios. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Realizamos las conexiones. Pulsamos el botón de prueba. Y vemos 2 voltios. Cerca del valor que nos daba el CEN50. Ahora vamos a invertir las conexiones de las patas de LED a los cocodrilos. Para que vean que no se rompe. Ahora vamos a aumentar el voltaje a 100 voltios. Otra vez pulsamos el botón de prueba. Ahora vamos a invertir las conexiones de las patas de LED a los cocodrilos. Para conectar el cocodrilo negro al cátodo. O la pata corta del LED. Pulsamos el botón de prueba. Y vemos que funciona. Vamos, que no se ha estropeado. El diodo LED trabaja con una resistencia limitadora de corriente. Para la prueba que realizo, no hace falta que le conecte una resistencia. Ya que el tiempo y la intensidad de prueba es mínimo. Aparte que la tensión que se muestra en la parte inferior derecha del medidor de aislamiento. Es el voltaje que le llega al LED. Por más que el voltaje del selector esté a 100 voltios. Como lo pueden haber visto. Y ahora ver. Pero por seguridad y buenas costumbres. Siempre se trabaja al voltaje más cercano al elemento a comprobar. En este caso, 50 voltios. El medidor de aislamiento realiza esta regulación de voltaje. Porque detecta que hay un paso de intensidad constante. Y por ende, una derivación. El voltaje que vemos es lo mínimo que necesita para mostrarnos. El valor de la resistencia de aislamiento. Que, en este caso. Esto, no nos interesa. Las siguientes comprobaciones. Lo vamos a realizar. Solo con el medidor de aislamiento. Ya que las tensiones eléctricas. De las lámparas LED. Superan a lo que puede suministrar el CENC50. Empezamos con esta lámpara de señalización. Que tiene dentro un integrado de limitación de la intensidad de corriente constante. Su tensión eléctrica nominal es de 48 voltios a 65 voltios DC. Mejor dicho, que tiene polaridad. Estas lámparas son delicadas por el integrado. Algunas no soportan una polarización en inverso. Se los digo por experiencia. Realizamos las conexiones en el CENC50. Y pulsamos el botón de prueba. Y vemos 7 voltios. Empieza a lucir. Que es la tensión mínima de funcionamiento. Más no la nominal. Para comprobar su estado. Nos vale. Para curiosidad. Les muestro un pequeño video. Para que vean la limitación de la intensidad de corriente constante. Las siguientes tres lámparas funcionan con tensión alterna. Y obviamente, nos es indiferente el orden de la conexión. Vamos a comprobar este interruptor luminoso. La serigrafía dice que funciona hasta 250 voltios. Movemos el selector del medidor de aislamiento a 250 voltios. Realizamos las conexiones. Y pulsamos el botón de prueba. Y vemos 210 voltios. Y vemos que luce. Está correcto. Ahora pasamos a medir otra lámpara de señalización. Sé que tiene un EO en serie con una resistencia. 100 kilo ohmios. La serigrafía dice que funciona con 220 voltios. Movemos el selector del medidor de aislamiento a 250 voltios. Realizamos las conexiones. Y pulsamos el botón de prueba. Y vemos 223 voltios. Vemos que el funcionamiento de la iluminación es correcto. Por último, vamos a medir esta lámpara de señalización que tiene internamente una fuente capacitiva. La serigrafía dice que funciona con 230 voltios. Movemos el selector del medidor de aislamiento a 250 voltios. Realizamos las conexiones. Y pulsamos el botón de prueba. 274 voltios. Mayor que el seleccionado, que es de 250 voltios. Estas lámparas, con estos tipos de fuentes, nos piden una tensión de prueba mayor. Porque tienen una resistencia interna alta. Por la reactancia capacitiva. Para comprobar la iluminación, es más que suficiente. Lo damos por bueno. Para terminar, si midiéramos con un multímetro común, el diodo LED azul, y quisiéramos polarizarlo en directo. Esto, para comprobar su funcionamiento, nos daría un valor en voltios. Y también luciría. Ya que normalmente, las fuentes internas de los multímetros, en la magnitud de diodo, suelen proporcionar 3 voltios. Variando este voltaje entre multímetros. Este multímetro que ven, Fluke 87V, suministra 3 voltios. Y la intensidad de corriente, que proporciona, es de 1 miliamperio, según su manual de funcionamiento. Realizamos las conexiones, y pueden ver que nos da 2,524 voltios. Comprobar un LED con el medidor de aislamiento, es otro método. Obviamente, nunca se les ocurra comprobar en placa, o tarjeta electrónica, cualquier tipo de LED, con un medidor de aislamiento. Ya que dependiendo de la zona, en que realicemos las conexiones, podemos romper otros componentes. Bueno amigos, espero que este pequeño tutorial, te haya servido de ayuda. Y te dé una idea más, de los usos que le puedes dar, a los medidores de aislamiento. Ya sabes que puedes comprobar, cualquier diodo LED, o lámpara de señalización. Independientemente de su voltaje de funcionamiento. Tanto si funciona en tensión alterna, o continua. Ahora no tienes excusa, para comprobar su funcionamiento. Por más, que la serigrafía, se haya borrado. Por X motivos. No te olvides que tengo un video, de como comprobar baristores, de hasta mil voltios. Así como diodos TVS. Y diodos Zener. De una forma confiable, al 100%. E igual, lo hago con un medidor de aislamiento. No te olvides de compartirlo. Darle me gusta. Suscribirte. Y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un saludo. Y conmigo será. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. . Gracias por ver el video.